Este episodio triunfal es traído a ustedes por los maravillosísimos calzoncillos más brutales del mundo, del universo y de las galaxias limítrofes. Por supuesto, me refiero a grana. Yo sé que ustedes ya, si tú vives en Puerto Rico, ya tú me has visto en los billboards, ya tú me viste en televisión, me viste en unos programas en televisión, en un programa en donde me bajé los pantalones y se me vieron los granas y causé sensación y furor y controversia gracias a grana. No solamente eso, sino que grana me dijo a mi primera 80, tú no anuncio. Señoras y señores, quiero que vean, que sean testigos del anuncio más triunfoso de la historia de la humanidad. Grana. Los calzoncillos grana funcionan en cualquier tipo de situación. Rescatando a tu mejor amigo. Hello. Tengo tu peluche. ¿Cómo que tú tienes mi peluche si mi peluche está aquí conmí? ¡Mi peluche! ¿Dónde está mi peluche? ¡Me las vas a pagar! Calzoncillos grana, puestos para lo que sea. Y a rayos, ¿ustedes vieron eso? Acción, efectos especiales, pasión, explosiones, pero sobre todo mucha creatividad. Métete ahora a granapr.com y compra calzoncillos grana, compra camisetas grana, camisillas grana y triunfa, como un gallimboso debería triunfar. By the way, quiero recordarles que estos programas, hoy, este es el primer programa, este programa que ustedes están viendo ahora, ha sido el primer programa en salir en DirecTV. ¡Un aplauso! Corillo, on DirecTV 161. Si tú tienes DirecTV, tú puedes chequearte de ahora en adelante episodios de Chente, entrevistas de Chente ahí en DirecTV. Así que gracias al Corillo de DirecTV, este es el principio de muchas cosas especiales. Me vuela la cabeza que por fin alguien se atrevió a dar este gran paso. By the way, a las personas que dicen, diablo, pero Chente, ahora va a cambiar. Nada va a cambiar, Corillo. Seguimos al Coroso. Seguimos con el contenido brutal. Gracias a Fun Boutique & Coffee Shop por siempre ponerme al día, tenerme al día con todo y mi cover rosita. Y gracias a Aeronet, el internet más triunfal de todos los tiempos. Aeronet, banda ancha, perfecto para upload y download y para Wi-Fi. Yo no sé mucho, claramente. Yo solamente sé, yo tengo mucha experiencia con Wi-Fi y experiencia en Wi-Fi malos, así en hoteles. Cuando tú vas a un hotel o casas de unos amigos, mira, ¿cuál es el código de Wi-Fi? Checho, ni lo bajas, es una porquería. Pero Aeronet es un internet de clase y más. Métete en cualquier red social, escribe AeronetPR o métete en AeronetPR.com y entérate de los precios, de los packages, de las fortalezas del gran internet que brinda Aeronet. Corillo, muchas gracias por sintonizar. A continuación, una entrevista. ¡Bien cabrona! Disfruten. ¿Qué es la que hay? Corillo. Diablo, diablo, diablo. Tercera vez que está, no digo en Gallimbo Studio porque la primera vez que vino fue para otro estudio, pero la tercera vez que está invitado a este maravilloso podcast, cantautor, guitarrista, actor y oberol, tremendísima persona y héroe. Un aplauso a Pedro Capó. ¡Vaya! Son tres, son tres gozando. Gracias por tenerme, brother. ¿Sabes qué? Estaba pensando en nuestra trayectoria de cruzadas. Y te voy a... La última vez que tú estuviste aquí creo que fue antes de María. Sí. Pero antes de eso, yo me encontré contigo en una gasolinera. Eso es así. Me parece que fue en la parte de atrás de la gasolinera de la Domenech. Y nos dimos unas cervechitas, nos emborrachamos ahí. Sí, señor. ¿Ya tú no puedes hacer eso? Lo hago. Los otros días me cogieron cambiando una goma en una gasolinera allí en Valdrich, hace como una semana atrás. So, ok, ok. Estaba dando una medallita. Casualmente estaba por ahí, salía el dentista como las di a la noche, el dentista me hizo un súper favor, salí. Estaba dando una medallita y una señora... Damsel in distress. Ajá. Y me zumbé y le di. Salió en todas las noticias el otro día que yo estaba ayudando a la señora. De verdad. Yo creo que me parece que habré visto algo. Tú piensas, y tienes que ser sincero. O sea, el impacto... Y estoy hablando de karma. Del súper mega smash hit que fue karma. No ha habido un reflejo en limitarte socialmente de, ok, diablo, ahora no puedo ir para acá porque, diablo, la gente no me va a dejar quieto. Sí, 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 sí. Se ha limitado un poquito el andar por ahí a los loquillos. Pero siempre todavía me gusta parar en una gasolinera y darme mi cervecita. Y si paran dos o tres y nos saludamos, nos tomamos la foto. No hay pendejas. Tú sabes que cuando sale la karma, la primera, yo creo que nosotros estábamos empezando la gira. ¿Julio? ¿Cuándo salió karma? Julio. Junio. Junio. Final de junio. ¿Julio? En julio. Julio. Nosotros arrancamos julio 16 y me acuerdo que sale el tema y yo, diablo, a mí me encanta la primera parte. Y esto está bien, cabrón. Y estaba como viral la cuestión esta de sacar el de esto y grabarte y joder. Brother, a mí me ator... Con todo y eso que yo... El tema fue un palo desde el principio. Me vuela la mente el billón y medio. Me vuela la mente con Farruko. Me vuela la mente con Alicia Keys. Si ahora mismo pudiésemos echar para atrás en lo que tú estabas pensando cuando estabas redactar, no sé qué vino primero, si la música... Cuéntame el behind the scenes de ese tema. La canción nace de cierta manera inocente, brother. O sea, lo hicimos por vacilando en el estudio. No estábamos pensando en un sencillo. Jamás imaginábamos que iba a pasar lo que está pasando. Estábamos vacilando y escribiendo algo por divertirnos. Porque a veces tú escribes pensando en un sencillo. Sí, sí. Buscando el palo, mano. Que también es un error. Y eso me lo enseñó Calma ahora también, mano. Cuando haces algo por diversión simplemente, por honestamente... Yo creo que en el factor honestidad, en el proceso creativo, está la conexión. Entonces estábamos vacilando. Queríamos joder un poco con lo urbano, pero queríamos... ¿Cómo yo quepo dentro de esto? Le bajamos los BPMs, le hicimos mucho más lenta, la llevamos hacia el roots, le pusimos una melodía media pop y de ahí arranca Calma. Y empezamos a jugar con la melodía. Ya habíamos hecho un beat pensando en ese tipo de esquina que queríamos. Pop, urbano, roots. Zumbamos la melodía que salió de una. Esta canción se escribió en tres horas máximo, mano. Qué cojones. Y empezamos a joder con la medalla, con buscabulla, con todas estas cosas. Y yo salí al estudio y llamé a Jordi, mi personal madre, y le dije, brother, yo siento que escribí la canción más especial de mi vida. O sea que tú sabías. Pero yo no pensaba que iba a ser un éxito. Yo lo sentía por mi conexión personal con la canción. Por la manera tan simple en la que pude decir todas estas cosas, te las es el gaboricua, y hacerlo pop, y hacerlo un híbrido, y un sonido interesante. Jordi me dice, estás loco, cabrón. Te escribiste vivo, te escribiste dispara el corazón, te escribiste, taca, taca, taca. Y yo le digo, no, no, yo no creo que sea un palo. Pero para mí es la canción más especial. No sé por qué, tengo este feeling chévere. La llevamos a, la presento a Sony como presento todas las canciones que escribo. En la reunión de AIR no la vieron. Dijeron, oye, está chévere, pero no es el palo que estamos buscando. Y yo, está Sony en mi vida en la casa. Y yo lo entendí, yo lo entendí. Yo no lo peleé. Yo dije, no, yo estoy presentando lo nuevo. Tampoco creo que es el palo de la vida. Oye, eventualmente, un pana mío, Joey Santiago, que fallece poco después, que era mi brother de la vida, medallista de pura cepa, está dándose una medalla en un bar. Y se le acerca a alguien que tenía que ver con la cuenta de mercadeo, como con la cuenta publicitaria de medalla. Ah, ok. Surge la conversación y él me llama y me dice, cabrón, tengo aquí esta persona de medalla, envíame la canción para enseñársela. Yo le digo, te la envío, pero pónsela en el oído, no se la envíe para protegerme por si acaso. Es piratería, ajá. Una cosa lleva a la otra y la persona de medalla le dice, oye, si me consigues una reunión con Sony el martes, esto fue un sábado, un viernes. O sea, que la canción tenía medalla antes de, o sea, salió, eso salió orgánico, real. Honesto, sí, 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 sí. Sigue, sigue, perdón. Vamos a la playa, una medalla, básicamente. Este, y le dice al pana, mira, mano, si me dan una reunión, escucha la canción, se volvieron locos, si me dan una reunión, yo aguanto campaña y le buscamos la vuelta a esto porque me interesa. Regresamos donde Sony, tú eres en la reunión, dieron un budget para el video y el presidente de Sony en el momento dice, pues suéltala, a ver qué pasa. Y de ahí arranca calma. Paso esa cosa viral y después Farruko me escribe por las redes y toda esa cosa. Y quiero saber esa historia y obviamente cómo es que entra Alicia Keys. Pero mi pregunta es, ¿tú sabías que había algo especial? Sí, sí. Pero no lo veías como un palo. No. La canción, obviamente, te traicionía. ¡Un palo! Exacto. El hecho de que se convirtiera en un smash hit hace que tú digas, los gustos de mi audiencia son más similares a los míos de lo que yo pensaba. Totalmente, totalmente. Y siento que encontré un espacio de comodidad, de una honestidad bien linda, bien cómoda, brother. La realidad. Pero sin buscarlo, brother. Eh, cuando nosotros fuimos a Colombia, en cada puto taxi, en cada Uber, estaba... Nosotros fuimos en... Bueno, hace como tres meses. O sea, ya el tema tenía ocho meses. Exacto. En estatus de palo total. Yo me acuerdo que te escribí, eso de estar por ahí. Eso es así. Pero, cabrón, estoy escuchando tu tema y tú me dices, es una loquera. Fue lo que tú me escribiste. Y me imagino que todavía quizás se siente como... Quizás suena medio clichoso, pero un cuento de hadas. Sí, no, está cabrón. Ha sido un proceso de asimilación todavía. ¿Sabes? Que fue una historia... Empezando con lo del pana que se muere de un par de semanas antes de que salga lo de Farruko. Él escuchó la versión de Farruko conmigo. Estaba brincando en Corozal, borracho, en una montaña, celebrando. Porque ahí yo sentí, coño, aquí... Esto puede ser especial, pero yo no me imaginaba que iba a llegar a este punto. Farruko sí lo vio. Farruko es un IR puro. Sí, sí, sí. Él la escuchó y se vio ahí. Él me escribió y me dijo, mira, mano, yo conecté con esta canción de manera personal. Yo creo que esta canción tiene el potencial de ser un éxito mundial. Te sumas para un remi y yo... Claro. No. Déjame chequear tus seguidores en Instagram. Qué duro. Y así fue, brother. By the way, antes de que se me olvide, porque sé que me voy a ir en un viaje, les recuerdo al corillo que este 28 de septiembre, tercer choli. Tercer choli. ¿Verdad? Tercer choli de Pedro Capó, el 28 de septiembre, taquillas en ticketpop.com. Métete ahora a ticketpop.com. Reserva tu espacio. Quedan pocos espacios. Ticketpop.com, 28 de septiembre, Pedro Capó. Ok. La gente que quizás, porque el primer podcast que tú y yo hicimos no está disponible en video, o solamente en formato audio, y es donde tú cuentas la historia. Tu historia. Antes de Calma, yo creo que tú habías hecho un choli, o quizás estabas promoviendo ese primer choli. Yo creo que estábamos promoviendo el primer choli. Pero, después de ese podcast, salimos, estuvieron en Miramar, y estábamos hablando, y tú me diste, diablo, yo también trabajé ahí. Estamos hablando de Tepe a Tepe, que hoy en día es la hacienda. Eso es así. Cuenta la leyenda, que tu manera de renunciar, Sí, de abandonar el empleo. Ajá, no fue muy convencional. Ajá. Que a ti te arrestaron, al frente del restaurante. Rochagua, a la hora de almuerzo. Y nunca volviste. Nunca volví. Ilustrado. By the way, este episodio se puede llamar el cuento del arresto de Pedro Capó. ¿Cómo fue ese cuento? yo vivía, yo vivía en Miramar, al lado de la gas station de la Fernanda de Junco, del otro lado, que nos hemos visto ahí también. Ya no está, esa gasolina ya no está. Esa gasolina ya no está. El 24. El 24. Entonces, yo vivía ahí en la mesa de condominio, con este par de panas, y quien es mi esposo hoy en día. Ajá. Y nos fuimos un día, mi primer carrito, que era un tollo, un Jetta, un Jetta que prendía con cable. ¿Qué? Es bien, cabrón. Ok. Y nos fuimos a hacer una obra de caridad. Fuimos a donar ropa al Salvation Army y a apagar la luz, me acuerdo. Y íbamos entregados, habían 20 stickers de Bon Marley, la música tojendel, y nos paró la policía. Nos paró un guardia, nos paró la atafo, mano, nos paró un guardia en bicicleta. Un guardia en bicicleta. No fue ni una patrulla. Al frente a Tepe, a Tepe. Y pan, no, que saca la licencia, que taca, taca. Y en saca la licencia, yo tenía un caón de yelo en el Gloss Comparment y traté de hacer una movida tan de como a potearlo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Bájate. Che, y yo sacando cosas. Esto es una lata de cerveza vacía. No, eso no. Y esto, mi wallet, la licencia, que va a hablar. Claro, porque yo no sé qué usted está hablando, señor oficial. hasta que saqué el caón. By the way, perdón, pero está un poco cabrón, tienes que estar bien arrebatado para que un oficial en bicicleta te detenga en carro. Ah, sí. Entonces, fue frente al trabajo y todo el mundo estaba mirando. Todo el mundo estaba mirando para el carro, esposado. La película completa, paran cuatro patrullas, tú sabes. Pámon, a ver. Qué mierda. Y ahí me confiscaron el carro 20.000 y yo dije, vuelvo yo a este lugar ni a buscar el último cheque que fui. Esto fue 2001, 2002. Esto fue 2001, 2000. Ok. Después de esto es que tú vas a New York. Después de esto me voy a Minnesota. Me encantaría. Justo después de que termino el juicio, me dejan el break de la esperanza, las vistas, lo que fuera aquello y arranco. Me fui para Minnesota. Me encantaría como que me convirtí en, gente, en ese momento me convertí en un profugo de la ley. No, termine, termine esto. El, 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 como el negocio de la, la escuelita. No, no me dieron escuelita. Me dijeron, mira, si renuncias al carro, se cae el caso. Me devolvieron la, con la foto que te toman y la huella y la pendeja y esponjaron, creo que le dicen a eso. No sé. Y se acabó. Pero qué bueno. Ok, entonces después ¿te vas para dónde? Para Minnesota. Ok. ¿Por qué Minnesota? Porque mi jeba, mi esposa es de Minnesota. Me voy para allá, me voy a la escuela de música, 20 mil en las manos, no tenía dinero, estaba al garete, mi hermana se entera que estoy al garete porque me dejo de ella por allá, me voy a vivir en un halfway house donde lo que había eran presidiarios acabos de salir de la cárcel, un sitio, era lo que podía pagar, trabajando de mesero, tratando de pagar la escuela hasta que no podía pagarla y mi hermana me dice, mira, tú no puedes vivir así. Me monté en la Greyhound, me voy para Nueva York. Estuve allí, no sé, como ocho meses, casi un año. Oye, tú sabes que hay una frase bien famosa que dice, New York City, if you make it here, you can make it anywhere. La ciudad de Nueva York, si lo logras aquí, lo puedes lograr en donde sea. ¿Qué tú crees de esa frase? Pues malo, por lo menos el cuento te ayuda a sobrepasarlo porque yo llegué con esa ilusión y con esa mentalidad if you make it here, you make it anywhere y empecé haciendo teatro en el Apolo que lo habíamos hablado, seguí haciendo teatro musical tocando en 20 barras y aunque no me estaba ganando suficiente para como estar cómodo en Nueva York, me sentía, sentía esa inspiración. Estaba en el meneo. El estímulo de estar en la pendejada de las luces para ver, yo me acuerdo para el Main Time is Crazy wow, I'm doing it. Ajá. I'm doing it. Y eso me dio cosas, tú sabes, yo encuentro que yo en Nueva York yo encontré mi sonido personal tocando, tocando, tocando en barras, en barras, en barras, porque uno empieza sonando a lo que tú escuchas, tú sabes, como emulando a los artistas que te gustan y fue allí poco a poco donde yo dije, coño, por aquí, por acá, por acá, vocalmente, mi manera de escribir, el Strobel también de cierta manera, el cliché del artista que está buscándose, tú sabes. Los blues. Es la verdad. Yo estaba viendo, ahora que dices eso que estabas tocando, ahorita estaba viendo una entrevista, creo que fue en People en español, en donde tú tocas como un medley, tú solo con la guitarra. Ajá. Esos guisos de barra, ¿eran tú solo con la guitarra? Algunos eran solo con un percusionista, eventualmente se volvió en un jam, que fue lo que hice por muchos años, que éramos, más o menos, cinco, seis, siete, de momento llegaba un trombonista, de momento llegaba un saxofonista y se seguían uniendo, en esta comunidad donde yo vivía que había muchísimos artistas, llegaba el saxofonista de Prince y hacíamos 20 inventos, nunca ensayamos la banda, todos eran versiones de canciones que llevábamos a versiones jam, groove o a reggae y de ahí fue que empecé a sentir, coño, yo tengo algo que puede funcionar porque el sitio empezó con cuatro personas y después la fila no se podía entrar al lugar, el lugar estaba reventado y dije, mano, si yo hice esto en un cantito de Nueva York, a lo mejor si yo regreso a Puerto Rico yo puedo conectar también y así pues ir intentando el efecto onda ¿verdad? ¿Y esos guisos? O sea, ¿quiénes eran la gente que estaba en el guiso? De todo, muchos gringos, latinos también, un público de Nueva York. ¿Y tú cantabas en inglés o no? En español e inglés las dos. Ah, qué cojones. Sí. Y oye, una pregunta bien pendeja, en estos llameos, ¿cómo sabemos? Ok, vamos a terminar, se acabó ahora. Mano, sintiéndolo, sintiéndolo y cada vez pues que tocas con los mismos chamacos, ya las miradas se van viendo o tú lo cuentas en el aire, yo, tres, cuatro, y se acabó. Hay veces que es una mierda y hay veces que sale algo bien, cabrón, que tú dices, wow, tú sabes, esa es la magia del jam. Sí, tú me dices eso y se me ocurre el otro día estuvimos, fuimos a, fuimos a Lollapalooza, cabrón. Ah, los vi, y vimos a Teenage Us D, que tienen, ellos tienen una canción que se llama Tribute, que es una canción, un tributo a una gran canción que llamearon un día, pero esta no es esta canción, este es el tributo, porque en esos llameos me imagino que hay gemas que nunca más, irreplicables, empezamos a grabar los shows después de cierto punto, el primer set estaba cabrón, de ahí para abajo era todo Jack Daniels y chorre lo que era. Y ven acá, el hecho de que tú estuviste allá y de seguro la pasaste mal un par de veces y estuviste pelado, a ti nunca, nunca te han restregado en la cara como que, pero papi, tú no, porque tú estás sufriendo si tú eres el nieto de Bobica, como que, en algún momento eso tuvo un aspecto negativo en tu, en tu, escalaera a tratar de. No, no, para nada, nunca, también, ¿sabes? Abuelo y yo somos dos separados, dos generaciones que están entre medios, que es un público bien diferente al que, al que tengo, digo, todavía hay muchísima gente y si algo me ha dado mi apellido ha sido abrir puertas totalmente, porque en Puerto Rico y en Latinoamérica dicen, pues coño, vamos a alumbre que al chamaco a ver si, si es de verdad o si está cogiendo un raid. Este, ya por lo demás pues lo tengo que demostrar yo. Pero nunca, nunca, además en Nueva York yo vivo con la familia mía de parte de padre también, tengo muchas hermanas, mis dos hermanas están allá, tías, la gran mayoría de mi familia, todos los del lado de Bobby, de abuelo Bobby, y pues todos sabemos que todos vinimos pelados que tú sabes que tampoco había una sola oportunidad. Porque nos dejaron un millón de pesos y estábamos todos gozando, tú sabes. ¿Y la gente asumirá eso? No lo creo, yo creo que con la fama va la ilusión de que todo el mundo esté en las papas, tú sabes, que todo el mundo está jaltando ese billete pero no, yo creo que la gente cree que uno viene, no sé, de un lugar privilegiado o algo así. Claro, digo, yo siento que vengo de un lugar privilegiado en cuestión a el talento y todas las cosas que le de mi abuelo de tener algo a qué aspirar y mirar esta figura de que soy chamaquito que me daba algo que emular, lo mismo con mi viejo, pero en lo económico no. ¿Y alguien te, o sea, alguien, me imagino de tu familia que lo conoció o alguna fanática o fanático de él que te vea y diga, mano, esto que tú haces, ahí yo estoy viendo a Bobby Capo. No hay mucha comparación, no dicen, wow, eso es lo que hacía Bobby. Ok. Quizás, pues no sé, como abuelo actuó también y fue actor en películas mexicanas, fue conductor de un programa de televisión en el Canal 47 de Nueva York por muchos años, el show de Bobby Capo. Pues quizás por ahí, wow, pues mira, hay algo medio polifacético ahí que el chamaco se llevó y ese tipo de cosas. Y hay momentos que yo he tratado, tratado, que le rindo tributo a abuelo y pues me he vestido en punta en blanco y ese tipo de cosas, pero eso ya tratando de recrear una cosa en homenaje a abuelo. Sí, en el especial de popular, ¿no? En el especial de popular lo hicimos un par de veces y en el primer concierto en Puerto Rico hicimos todo un momento así especial y vino Gilberto Santa Rosa y toda la cosa. Estaba, vi algo, es que hoy me fui en un overdose de pietaje tuyo y entrevistas tuyas y vi que tú aprendes, tú coges la guitarra por tu papá. Sí. Él te enseña los primeros acordes y él fallece cuando tú eres teenager. Sí. Y tú como que coges la guitarra un poquito para continuar ese bond después, ¿verdad? Sí, para continuar ese bond y para sanar un montón de lo que era que estaba pasando en mi adolescencia. Cuando mi padre muere, explota la bomba, mi mamá pasa por un alcoholismo bien cabrón y era como mi manera de canalizar un cojón de cosas y yo me encerraba en mi cuarto literalmente lock the door y a darle con un método de guitarra un librito enseñarme, enseñarme, enseñarme y era mi manera de como mantener mi bond con papi y de escapar que para mí la música o sea, ha sido mi salvación también porque tengo de donde yo vine también pasé por un montón de lo que era porque éramos como 20 locos de las mismas edades en el vecindario viviendo al lado del punto en Montepal y era una dinámica bien cabrona que estaba ahí el filo un poquito pal se jodieron tú sabes y yo estuve coqueteando con eso mucho tiempo y si no fuese por la música siempre tuve algo que me un norte siempre tuve algo y eso fue la música tú estabas un poco en el viaje que la música quizás te salvó totalmente totalmente ok si es que también hay una edad de chamaquito que uno dice yo pudiese ahorrar compramos una librita y todo es bien maravilloso las matemáticas los numeritos tú dices en un año voy a ser millonario claro claro y después ese lado puedes pillarte un poquito es un poquito mejor que te cojan con un poquito de pasto en el carro y que te lleven y para el carajo te pegas ese carro estaba todo jodido exacto este y cuando tú empiezas a tocar guitarra que estás escuchando yo escuchaba mucho los cantautores papi dejó un chorro de cassettes yo Manuel Serrat cosas bien raras para un chamacito de 14 años yo me encerraba escuchaba estas mierdas tú sabes Silvio Pablo Mercedes Sosa más cosas más cercanas románticas escuchaba mami José José y eso era como que wow entonces la música mi interés personal como mi identidad empieza con el con el rock alternativo de Seattle con Nirvana Pearl Jam Soundgall Pilots toda esa cosa y después descubro el rock en español y yo anda para el carajo y después veo a Draco y yo anda para el carajo hay latinos que hacen hay un boricua que hace este tipo de cosas y eso me empezó a dar algo a que emular y siempre estás aunque estás con la guitarra está obsesionado como que con la poesía de la letra o es más como que el ritmo del grunge ambas yo creo que también era como esa etapa de mi adolescencia que uno como que tiene un cierto romance con la oscuridad o por lo menos en aquel momento y el grunge era bien oscuro era oscuro era cool y el sufrimiento era bonito entonces eso me atraía mucho y pues la como la libertad de expresión que tenían esta gente de la manera que se vestía hasta la manera en que comunicaba sus cosas y eran digo para mí eran adultos pero eran chamaquitos mirando para atrás ahora bueno Kirk Coen creo que tenía 27 años cuando se suicidó parte del club de la pendeja verdad que son son pales él Janis Joplin el de The Doors Amy Winehouse James Dean creo también Hendrix Hendrix a los muertos a los 27 tragedia a los 27 déjame brindarle un poquito de contexto para los chamaquitos que no saben que puñeta el grunge yo no sé tampoco pero sé su estampa cultural vino justo después de los rockers Motley Crue con San Rose que era como que tiran los jebas millones ajá o sea somos famosos glorificar el sexo y de momento mediados principios del 90 nace esta cosa nueva en el noroeste de los Estados Unidos también un momento de guerra un presidente republicano y toda esa el angst político empieza a levantar eso un poquito también yo era super nene pero también me acuerdo ver Smells Like Teen Spirit en MTV ajá que MTV era para una época en donde pues tú escuchabas lo que te ponía en TV que eran 10 videos es la cosa y estaba bien pegado Smells Like Teen Spirit y era como que esto está cabrón que es esto bien duro y eran sucios no estaban maquillados era como otro vibe y tú entraste en ese viaje y tocabas tú aprendiste canciones de Nirvana me aprendí esas canciones empecé a escribir canciones por ese tipo de líneas monté una banda que se llamaba Eucalipto el primer guiso fue en un sitio que se llamaba Sam's Diner en Isla Verde que era como un diner que ahora es plato ahí es la cosa yo fui mesero ahí interlocking interlocking pero brother allí llegué yo tenía 14 años 15 años no me querían dejar entrar yo estoy en el fly el brother me dejaron entrar tocábamos seguro tocábamos malísimo pero tocábamos y después empezamos a tocar un sitio que se llamaba Runas todos los viernes que eso era por Leonardo de Avenida Ponsuelo exacto se llamaba Runas Café y todos los viernes cada músico se iba para la casa con 60 pesitos tocábamos uno con otro cover pero la gran mayoría de las canciones eran todas mías originales y se formó un crowdcito luego de ahí firmé con marca registrada y por ahí siguió la cosa ¿sabes lo cabrón? tú llevas 20 ¿verdad? esto fue los 90 99 98 17 el primer contrato que firmé llevas 20 años y yo estoy seguro que hay un bonche millonario de personas que te catalogan como un artista nuevo bien cabrón la gran mayoría de los que me siguen hoy en día seguramente piensan eso que loquera bien cabrón ¿qué te dice eso? pues más pues que soy un artista nuevo yo lo que pienso es que muchas veces y yo he hablado de esto anteriormente a veces con traperos con actores que el hecho de que sea nuevo o la famosa frase ¿cuál es la frase de este se hizo famoso un día para otro? algo así como que overnight sensation eso no existe eso no existe porque todo el mundo desde que ese sueño tú lo tienes empieza a trabajar hacia ese sueño y pues se manifestó estratosféricamente 10 años después pero tuviste 10 años en tu computador escribiendo o practicando con la guitarra o haciendo shows para tres gatos en un teatro y yo creo que tú eres eso si mano 20 años después 20 años el palo de la vida inesperadamente pasa o sea me imagino que en esa trayectoria habrán llorado sudado frustrado habrán pensado en dejarlo todo para el carajo bien cabrón 20 veces 20 veces dije para el carajo mano ya especialmente cuando tuve mi primer chamaco o sea que fue el momento de llevar 5 meses sin pagar la renta y yo dije espérate ya esto está volviéndose irresponsable o sea yo tengo que como sentar cabeza buscarme el trabajo adulto y terminar mi estudio en música no sé ser maestro de música seguir haciendo algo pero y a los 3 días una misma así me llamaron de lo de Thalía y como que me dio de nuevo coño pues espérate todavía yo tengo un espacio que seguir explorando que funciona para algunas personas o para lo que fuera y seguir seguir en verdad uno cuando hace lo que hace y seguramente tú lo sabes de una comodiente por más que te vaya bien o mal es lo que tú eres pero llega un momento que aunque te frustres y todo ese animal va a decir cabrón dale para la calle o sea que tú lo más cerca que tú estuviste de quitarte fue 3 días antes de que te invitaran al guiso de Thalía que fue lo que efectivamente cambió tu vida así dicho y hecho le dije a mi esposa en aquel momento en Nueva York mano yo creo que o sea me siento mal o sea nos estamos escondiendo del landlord cuántas veces más voy a cortar la grama aquí para como hacer que estoy haciendo algo este quizás y ella me dijo mira mano si tú te dejas la música yo creo que tú no vas a ser feliz si tú no eres feliz aquí nadie va a ser feliz si eso es lo que quiero hacer te apoyamos estaba en un momento de frustración depresión bien cabrona un invierno también para acabar el joder y me llamaron a los 2-3 días me llama este ejecutivo que trabajaba en Sony Music que me sorprendió muchísimo que me estuviera llamando a mí personalmente primera vez en mi vida y me dice mira mano que Thalía vio estos videos en YouTube de artistas en desarrollo queremos un artistas en desarrollo para su concierto de primera fila y ella pues dijo Batiste conoces la canción Estoy Enamorado y yo me la conocía de Don Antonio Estefano y dije vamos para encima y cuando esa llamada tú identificas esto como que esto es un guiso es todo un guiso heavy time si pero todos los guisos cuando firmé con Sony yo compré champaña y pensaba que venía el Lamborghini la semana que viene cuando canté con Thalía pensé la misma pendejada cada oportunidad grande que viene tú dices this is it tú sabes y empieza de nuevo y para abajo de nuevo y volver y volver y volver y volver después llegar a Puerto Rico que en verdad para mí ese fue mi momento exitoso cuando empiezo que llego a Puerto Rico yo no sabía que estábamos pegados con la canción con Kanye en Puerto Rico la escucho cuando vine a cantar con ella y le digo a Jessy yo creo que si nos mudamos para Puerto Rico a lo mejor nos da un carrito de esto auspiciado y podemos tocar podemos hacer cosas y así vinimos y conectamos empezamos a sonar en la radio y después era el reto de ok como ya salgo de este circuito como llevo esto al próximo nivel entonces eso siempre había una pared una pared una pared y los años siguen pasando los años siguen pasando empieza todo a cambiar que eso estuvo bien cabrón también empieza el nuevo pop no es el pop que era antes entonces yo pasé una depresión bien cabrona yo viví en México un año que fue bien duro para mí de mucho aprendizaje estuve haciendo televisión pero México es una ciudad bien dura parecido a Nueva York parecido a Nueva York pero como con más colmillos este solo sin mis tres hijos ya sin mi familia un año completo trabajando como un animal 14 horas al día sin descansar sentía que estaba de que yo llegué con tocanoso bro envejecí en México eso más revienta pasamos el terremoto en México y el día después fue el huracán María tú estabas en el terremoto allá sí bro que fue una cosa que esto que tú estás contando después de la entrevista después de la entrevista ¿verdad? después de la última entrevista que estuvo aquí ok ok sigue sigue pasa el terremoto allá pasamos el terremoto este que nos ayuda a la depresión nos ayuda a la depresión un trauma cabrón más en la madrugada del terremoto empiezan los whatsapps de los amigos en Puerto Rico la familia en Puerto Rico esta cabrón del huracán María fue 19 y 20 sí se acabó el mundo se acabó el mundo espérate esto pasó aquí eso pasó allá exacto anda para el carajo se acabó el mundo llego a llego a yo digo paro toda la promoción en México dije para el carajo esto mano yo tengo que volver a la casa y como todo el mundo puertorriqueño que vivía afuera me enfoqué en Puerto Rico incertidumbre de tu familia y cómo bregamos qué hacemos cómo dónde hay centros de acopio qué podemos hacer cómo podemos llevar agua aquí cómo podemos bregar esto y me envolví como dos tres meses paré todo todo mi carrera cuando bajo de todo eso y ya la cosa se está estabilizando un día yo digo anda para el carajo en mi trabajo y ya no es la misma música ya no es el mismo pop ya no es y digo cómo cómo yo me encuentro aquí cómo yo me encuentro y eso fue un proceso atravesar bien cabrón bien difícil y decidirme para la selva para Perú a meterme a Ayahuasca y a buscarme y a encontrar de nuevo y entre las cosas que estaba buscando estaba buscando por decirlo así como renacer musicalmente y regreso de Perú en como al contrario de la depresión un momento supermánico como scary pero me encantaba porque estaba creativamente me metí en los estudios y sacaba canciones 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 y miraban para el cam de aquel artista para el cam de aquel artista super productivo sentía que empecé a escribir una obra de teatro musical nada como un sencillo nada lo estaba sentado nada nada estaba redactándolo como que este va a ser el palo era como votando eso me sentía super creativo que era algo que no tenía en todo ese momento de depresión yo estaba completamente bloqueado no me salía nada y en una de esas de esas paradas salió calma anda pal carajo tú sabes lo más impresionante de esto que mi percepción de tu carrera en ese periodo era tú eras un high rider o sea tú estabas super bien pero estabas mal exacto exacto de verdad de verdad que literalmente estaba bien cabrón pero estaba mal que o sea esto es importante porque yo a ver a mí me encanta hablar de época oscura en nuestra mente porque a veces la gente cree que uno está bien feliz todo el tiempo porque cuando prendes la cámara estás feliz pero estamos backtripeados y eso es un aliento para la gente que están backtripeando ahora mismo este cuál o sea era obviamente tu antídoto quizás fue ese viaje quizás fue empezar a escribir quizás fue el ayahuasca exacto quizás fue el mal rato que fue el huracán y caer como que una de las cosas que importan es mi familia no sé pero cuál gran aprendizaje sacaste de salir de esa depresión haz lo que tú haces síguete moviendo sigue moviéndote sigue produciendo sigue buscando para tu esquina hay que caminar moverse moverse porque la vida cambia no hay nada permanente eso es lo más gufiado de la vida y lo más jodido de la vida nada es permanente todo en algún momento da un switch hasta un momento más oscuro de la vida y después estás mánico para el carajo y quieres celebrar la vida y no duerme y eso también se acaba seguir en movimiento yo creo que seguir haciendo lo que uno hace yo creo que también a veces y hay momentos para estar triste y también hay que abrazar esa pendejada pero hay que tener cuidado con el romance con esa pendejada también porque nos gusta el ay bendito personal y la victime o la oscuridad de decir puñeta de aquí yo nunca voy a salir esto está demasiado oscuro nada shit fucking moves tú eres un tipo espiritual si y horas si si y cuando me encantaría hablar de la experiencia de la ayahuasca yo nunca me he metido a ayahuasca yo soy un tipo que ha experimentado muchas cosas creo en la legalización de la marihuana y en la de la prostitución también pero escuchando podcasts he escuchado muchas cosas positivas tanto de la ayahuasca como de D&T no sé si es que es D&T yo broguen D&T estoy juqueado exacto ayahuasca es un alucinógeno es DMT es la manera natural más fuerte de DMT es una una mezcla de dos de dos plantas una liana que es el ayahuasca pero no se vuelve activo sin la chacruna sin esta otra que es el componente que le son dos cosas exacto ok yo llevo trabajando con eso desde los 19 años fui organizador de Ayahuasca en Nueva York he ido a la selva en otras ocasiones y es algo que se ha vuelto parte de mi vida no dejé de ir como a grupos y cosas porque a mí todo lo que se organiza de manera espiritual empieza a ponerse raro si si cuando empezamos a poner uniforme y desarrollar el schedule como que todo no era digo para codacar la pendejada a quien le funcione me parece espectacular tú sabes yo creo que las religiones todas las religiones que sanan son buenas y al que le funcione cada cual pues super después de que nos juzguen y donde odiando pendejase pues cool y ni haciéndole daño a nadie es la cosa cuando tú te tomas eso cuánto tiempo se tarda en activarse y esa activa era puede dar miedo como el ácido te puede ir en un backtrip sí sí te da mucho miedo a mí me da mucho miedo cada vez que voy a hacerlo mucha miedo y a veces es una experiencia bien fuerte no es una experiencia recreacional tú no jangueas y pariseas no puedes tocar a nadie no puedes hablar con nadie tienes que estar en tu centro meditando trabajando contigo mismo y es tú eres tu propio médico ver el espejo porque nos conocemos de pendejos muchas veces entonces ahí no tienes break yo a veces escucho a fucking Joe Rogan y digo este tipo es como que más inteligente que las personas es bien inteligente y a veces digo será porque abrió una ventana en un fucking tripeo de esos de D&T y tuvo acceso a una parte nueva no sé es una loquera digo el tipo siempre ha sido brillante también pero sí está en otra pendeja y es un tipo bien letrado mira háblame de las tres p las tres p esto es una hay personas que quizás digan eso es una charrería pero yo yo lo escuché y yo dije hermano esa es la fórmula te preguntaron acerca de como que cuál es una fórmula para el éxito y tú hablaste de las tres p por favor cuando yo estaba viviendo antes de irme para Florida esta la última vez que me fui de Puerto Rico estuve viviendo cinco años en Puerto Rico y estábamos en el balcón de casa en CUPAY mi esposa y yo botella de vino número dos una cosa así y estábamos hablando de todo este estrogo el diablo mira las cosas que hemos conseguido te acuerdas cuando estábamos y salen las tres palabras y ella me dice the three p and I'm like oh shit lo condensamos y ese momento el universo le puso P para que combines así exacto y este sí de manera sencilla lo que yo creo que es un camino hacia triunfar pasión perseverancia y paciencia te voy a decir cuál es la que yo creo que es más importante porque la pasión simplemente sucede tú no puedes obligarte a ser apasionado claro yo creo que la paciencia y si tienes pasión es un poquito fácil ser perseverante y hacer lo que ama yo digo que hay que hacer lo que uno ama eso me refiero con la pasión no los papás a veces quieren unas cosas y cada curso y sacas un ¿cómo se llama? un diploma y te aseguras algo eso está dulce y los consejos de tus padres es chévere tú sabes pero hay que hacer lo que uno ama en la vida pues si no ¿para qué? segundo hay que trabajar duro por eso y la más difícil de todas y la más importante paciencia y ¿sabes lo que puede pasar si tú tienes suficiente paciencia? tú puedes esperar ¡20 años! ¡20 años! y el cabrón para después de pasar la depresión más fuerte de tu vida entrar a un estudio en un estado de manía escribir un tema que se llama Calma que cambia tu vida completamente anda para el carajo ok ahora cuéntame ya que volvimos a llegar a Calma ¿cómo es la comunicación? ¿cómo llega Farruko? Farruko un día o sea la canción estaba con lo de Viral que estábamos hablando los chamaquitos con los covers todo el mundo con los stories lo que fuera y yo puse un post como dando gracias y Farruko comentó mira yo vi tú sabes el pap la cosita azul y dije coño muy dura bro y 20 fueguitos y qué sé qué carajo este y fui a mensaje directo simplemente a leer las gracias coño mano qué honor que te guste la canción ya yo estaba tripeando con él desde la eh una cien de la mañana me parecía que estaba haciendo algo bien cabrón de hecho se lo había dicho a un aeropuerto que es la única vez que no habíamos visto cuando salió la canción y eso fue todo lo que nos conocíamos 6 de la mañana eso fue hace como 8 años por ahí fue hace buen tiempo entonces le dije coño Conor qué bueno que te guste bro gracias vuelve y me escribe como a la como a la semana por ahí me dice mira mano yo conecté con esta canción de manera personal yo siento que esta canción puede ser un éxito mundial vamos al remix sí sí bro cuánto tiempo entre ese mensaje y grabar el tema le tomó él estaba yendo me acuerdo que yo le decía yo estaba cada tres días yo le decía mira papi todavía estás ahí con la idea que no se te vaya exacto y yo decía yo estoy en Ecuador viajando a mi break cuando regrese la grabo regresó como en dos semanas o semana y media la grabó este me la envió y tú no estabas en el estudio cuando él no 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 nos estábamos enviando cosas y le dije por favor canta también porque tú cantas bien lindo bro o sea que no sea nada más un chanteo claro y no hay o sea hay algún input creativo tuyo en su parte no que le voy a decir yo a Farruko bro yo zumba mano zumba zumba lo que sientas para empezar ya tienes una conexión personal con la canción o sea él no podía entrar a Puerto Rico en aquel momento entonces tenía algo pasó ahí que él me decía que la escuchó en el patio y se emocionó y todo él es bien playero y la canción le tocó y yo sabía que lo que iba a meter el tipo era algo genuino algo que vino que lo llamó yo lo único que le dije por favor canta bro canta y zumba tus armonías y todo eso porque me parece bien lindo cuando tú sabes tu color de voz y lo que hace como cantante también que no todo el mundo en el género lo hace así de bien Corillo por si acaso acaban de sintonizar y no lo sabían 28 de septiembre Pedro Capó en el choliseo tercer choliseo de Pedro Capó taquillas en Ticket Pop métanse ahora Ticket Pop Pedro Capó es la cuarta ah no sí Pedro Capó tercera vez perdón perdón me confundí 28 de septiembre ok ahora cuéntame de Alicia Keys Alicia Keys te digo todo lo que pasó con esta canción ha sido bien loco cuando pasan cosas así que yo he hablado de la creencia de Dios y yo flaqueo muchas veces que no creo y muchas veces que creo y quizás suena un poco trivial pero dices diablo puñeta esto pasó en serio tiene que haber una manito por ahí diciendo escúchate esto ponte esto escribe un mensaje a esto sí algo cuéntame estábamos en Barcelona que fuimos una cosa y allá cuando llegamos había mucha gente como de la alta esfera de Sony y me dicen ¿sabes la noticia? no me era mano Alicia Keys estaba este fin de semana en Tulum, México y la persona quedándose en una casa ecológica con su esposo como de vacación y la persona encargada o dueña de la casa se hace bien pana de ello tipo es mexicano y empiezan a escuchar música entre conversación vino o lo que fuera les llama la atención la canción que es esto y la siguen escuchando en Tulum porque la canción estaba sonando bien cabrón por allá en ese momento y de a donde quiera que iban como tú en Colombia aquí está la canción de nuevo aquí está la canción de nuevo Mary esta canción y el tipo conocía conoce a alguien de Sony la persona que le está poniendo la canción anda pa'l cara Dios y le dice vamos a yo puedo hacer la conexión RCA y Sony hicieron contacto y el esposo fue el que dijo yeah we wanna queremos entrar en esta canción Swiss Beats y así fue y vino super humilde vino grabó videos aquí en el video de San Juan habló con todos los extras nos estaba con Divismo una persona bien bien bonita ella su esposo también de esas personas que entra y tú dices aunque no se nunca la hayas visto en tu vida dices que tiene esa luz particular y así fue brother Alicia Keys Alicia Keys brother fucking no preguntó por mí no preguntó preguntó por Vicente en verdad Alicia o sea cuando yo me entero yo me imagino que eso fue secreto hasta que fue inevitable porque la gente se entera que ella está aquí grabando un video me imagino que en ese momento es que todo sale a la luz como que anda pa'l carajo espérate Alicia está aquí grabó me imagino están grabando el video esto es huge y el hecho de que Alicia Keys con ustedes eh eh Drake con Bad Bunny eh la hermana de Michael Jackson y Katy Perry con Janky claro o sea eso es un testimonio eso está pasando de la manera inversa como pasaba antes claro ahora está pasando que los artistas que están súper pegados norteamericanos no solamente quieren colaborar con los que están pegados latinos sino que en español totalmente eh porque tú crees que eso está pasando yo creo que nuestra música siempre fue así de buena yo creo que nuestra música siempre tuvo la capacidad pero la manera en que consumimos música ha cambiado también todo el mundo tiene acceso a la música latina creo que es uno de los factores no el factor eh pero el share de una canción de Spotify tú no sabes a dónde puede llegar o sea nosotros vamos a hemos estado en mano en Suiza en Rumanía y todo lo que te escuchas es Yankee Osuna Bad Bunny Balvin o sea de los carros de la farmacia del supermercado en la discoteca es un fenómeno cabrón o sea la música latina está en un momento bien importante yo creo que siempre tuvimos que la música latina tiene cierta alegría también hay que reconocer lo duro y la súper tarea de los colegas del género urbano porque crearon una unión movieron algo completo hacia adelante dentro de todo todo el mundo tiene ego pero como un movimiento lo hicieron movieron la pendejada y cambiaron lo cambiaron y es un sonido de alegría de fiesta sensual sexual y el mundo lo fucking adora ¿no? es un fenómeno tan cabrón eh mi teoría y nadie sabe estamos aquí adivinando es la ubicación geográfica de Puerto Rico también ah pero el fenómeno de que sea de Puerto Rico totalmente hablamos en español somos una colonia de Estados Unidos estamos en al lado del Golfo no sé cómo se llama estamos en ese meneo Dominicana está aquí México está después para allá abajo tenemos a Venezuela arriba tenemos a Florida Cuba está al otro lado de Dominicana hay como y entonces estamos como totalmente ahí en el fucking medio tenemos un montón una influencia bien fuerte americana también es la cosa es lo único porque yo digo ¿por qué aquí esto lo escucho lo escucho y lo veo mucha gente de otros países pero ahora mismo estamos rompiendo la música hermano eso es mucho yo estaba hablándolo en una entrevista no hace tantísimo es lo que viene de Sudamérica nuestro sonido nativo para arrancar nuestro África nuestro Indio nuestro Español después si no hubiese habido una diáspora cabrón en los 40 para Nueva York a lo mejor no hubiese un Bicosí porque eran los primos que viraban para acá con los cassettes y todo el mundo pues empezaba y siempre tuvimos swing y le podíamos meter a ese tipo de pendejadas y pues eso más lo que fuera el rock and roll todas las vertientes musicales del pop mainstream anglo mundial siempre estuvo bien rápido en Puerto Rico más nuestras mezclas de 20 cosas que están bien cabronas más Cuba y esa alianza de donde viene la salsa y todas esas pendejadas es complejo tenemos algo ahí especial si como que mi papá escuchaba los Beatles mi mamá escuchaba salsa o sea tenemos creo que esa mezcla es creo yo que es clave en esta pendeja totalmente este Pedro ya mismo estamos terminando que es una gran equivocación que es un gran misconception tuyo que la gente cree que quizás si es que hay uno y te venga uno a la mente está medio de pinga la pregunta pero que la gente cree que tú eres así pero realmente era asa que soy un baladista puro nunca fui baladista nunca lo fui en Nueva York viví 10 años y tocando jam rock pero y ese producto de mis choices también porque hubo un momento que yo quería ser un artista popular yo quería alimentar mi familia yo quería pagar los billes yo quería The Big Fucking Dream yo quería llegar a donde abuelo yo quería muchas cosas que son parte de mi vida y que me movían en una dirección particular por quien soy por mi circunstancia lo que fuera y en cierto momento ese es el sonido y conocí este productor que me empezó a llevar como el productor típico del chamaco joven de tú vas a hacer lo que yo no pude tipo de cosas y descubrí yo puedo cantar una balada y puedo escribir hacia ese lado también desde una esquina de la canta autoral pero nunca fui un siempre me costó también aprender y como manejarme y competir con tipos que en verdad le metían cabrón a eso con una voz toda ronca tú sabes y toda la pendejada así que diría que eso que yo vengo de muchos sonidos y no necesariamente un baladista pero el baladista Pedro Capoya me jodí que interesante es verdad yo pienso que ahí más adelante se va a ver más clara la línea de antes y después de calma late blooming late blooming encontrándome tarde y de seguro me imaginaría yo que ahí mencionaste que quizás llegara a una algún tipo de similitud de lo que fue Bobby Capó y me imagino que hay un relief en poder decir ok ya cumplí esa meta verdad de cierta manera como que ok ya puedo sacarme esa mierda de la cabeza bien cabrón se siente un poquito refreshing se siente un poco refreshing y que después calma ha sido mucho de esa eh validación como decías antes mano es una canción que hiciste no buscando algo y te sorprendió que la gente estuviera con gustos tan similares lo que tú harías naturalmente y yo estoy seguro que hay una hay un sector artístico que dice a mí no me interesa esa validación pero sabes que a todo el mundo le interesa pues claro que sí porque al final del día estamos trabajando para los aplausos y para entretener a un corillo totalmente y la validación no es otra cosa que diciéndote mira hay un billón y medio de personas diciendo mano eso está bien cabrón exacto este ok esta pregunta está interesante estás viajando con cojones que te tripiaría eventualmente tener un guiso como algún tipo de residencia tipo Celine Dion las veas diez años quieta haciendo un concierto cabrón en su casa como quien dice es la fantasía más presente últimamente hasta una barra brother a veces de verdad a veces llega un momento también esto está pasando en un momento a los 38 para 39 años pasa toda esta viajadera tengo tres chamacos estoy lejos me canso o sea los cambios horarios avión llevamos nueve meses diez meses sin parar que es bonito que estoy agradecidísimo y todo pero digo coño mano como le busco la manera de bajarle y no sé como crear algo un poquito más ideal si es que está cabrón porque se ve bien brutal pero en verdad es duro es duro o sea eso ok 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 maleta anda para el carajo ok vamos nos montamos en la huevo o en el avión te montaste la huevo aterrizaste ok guiso 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 hotel dormir son las diez de la mañana anda para el carajo en qué ok buenas noches Cleveland anda para el carajo estamos en Cleveland ay perdón sabes me parece que es ajetreado pero se ve cabrón se ve cabrón y tú también llegas a verlo cabrón o sea sí 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 más que pero cuando estás cansado y cuando estás lejos y cuando te confundes mucho de dónde carajo estoy que se empieza a poner como ya lo esto no es normal que esté tan confundido por la vida tú sabes de dónde carajo estoy y no tienes tiempo no es como que tienes tiempo para turistear no llegaste a hacer guiso yo veo mucho los vidoteles y ya esta ducha está buena esta almohada está chévere y trato de pedir entrevista mano dame una entrevista en la torre Eiffel o sea es para aprovechar y cogerme la foto explotar matar a dos pájaros de un tiro exacto este mayor misconcepción perdón es que sé mayor entrevista ajá este señoras y señores aquí tenemos a fucking Pedro Capó y quiero que tengan algo bien claro yo algún día voy a abrir un show estoy jodiendo no quiero meterte en esa presión sabes que el otro día le dije al Gunter el Gunter tiene un choliseo y le dije yo quiero estar en el choli y me metió que cosa más pero yo no sé tocar guitarra ni trompeta ni un carajo señoras y señores 28 de septiembre Pedro Capó en el choliseo chaquillas en Ticket Pop métanse ahora y denle para abajo Pedro un placer sé que estás en un ajetreo increíble nos vemos en el choliseo nos vemos en el choliseo corillo recuérdense taquillas para la casa sin papel taquillas en molusco.com los quiero un montón y como siempre nos despedimos suave corillo